El teatro de 15 años, hace 64, hace 47 años, aquí empecé mi carrera como profesional, o sea, un salado de Dios en el Dicenso, retirándonos sin un nariz del mismo lugar, acá, Dios en Dios. ¡Vamos! 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 Queremos presentar a... a todos los aquí en la ä conserve. ¡A ver, todos los! Para también saludarnos. Queremos a Centeno aquí en las percusiones. Hola, soy una mujer, mi amor, tiene que ser movilidad, que sube la tienda. Jorge, está acá en la casa de Guadalajara, que nos manda a ver si él está soportando. Y yo también a él. Hoy tenemos otras artesas que están desagradando, pero hoy vamos a comenzar a hablar, que se llama El Escritor. El Escritor 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 El Escritor